Mucho Kotensei ha terminado, el Besto Isekai, la historia de Rudeus, el virgen treintañero que reencarnó como un bebé prodigio en otro mundo y que luego de casi dos temporadas ha evolucionado pasando por tanto, la historia de Roxy, Eris, los dioses, continentes, la magia, la inclusión de Zara, Nanahoshi, Soldak, el reino de Asura, la querida elfa calenturienta, pero por sobre todo, el desenlace final del arco de la universidad, Rudeus y Silphi. Silphi Rudeus, la cura de la enfermedad casi mortal del hombre, está llegando a su fin. Vamos con el resumen del último capítulo de la primera parte de la segunda temporada del Besto Isekai. Sin más que decir, empecemos. El capítulo comienza con Rudeus hablando consigo mismo a través de sus pensamientos, del cómo pudo ser tan tonto de no darse cuenta de que siempre se trató de Silphi, aunque también se escuda en el hecho de que Silphi y Fick comparten similitudes y diferencias. El parecido está en su torpeza, por el contrario, Fick siempre actuó de forma madura y distinta a aquella chica llorona que siempre se escondía en el hombro de Rudeus. Él mismo se dice que no puede dejar pasar esta oportunidad, así que también se le declara, le dice que la quiere. Le corresponden las declaraciones de Silphi. Ambos se van al suelo, en pose lista para emplear el acto esperado que traiga la cura. Y aunque todo pinta que va a ser así, Rudeus de momento, metafóricamente, dice que su tienda de campaña se vino abajo. Cambiando de escena, ambos están sentados. Rudy se disculpa con ella, le cuenta lo de su enfermedad, que lleva casi tres años sin levantar vuelo. Las disculpas y forma de hablarle de él son tan formales que Silphi tiene que pedirle que deje ese tono, que ya están en confianza. Ella empatiza con él, dejándole claro que a pesar de su problemilla, no está molesta con nada de eso. Rudeus le pregunta el por qué se hizo pasar por un hombre durante tanto tiempo. Acá Silphi viene con la explicación de todo su lore. Tengo que decir que todo este diálogo y el que siguen teniendo, tiene un ritmo ultra tierno y ameno. Ella va explicando cada detalle, punto por punto, de cómo se esforzó tanto para que él la pudiera felicitar en algún momento. El que llegó al reino de Asura por el incidente del traslado, que se emocionó demasiado al ver su nombre en la lista de candidatos, y que le dolió mucho el que no la reconociera en un inicio. Rudeus se disculpa por ello, pero le deja claro que pudo haberle dicho la verdad hace mucho tiempo. Silphi también se disculpa por ello, dejándole claro que se trató por mero miedo. Toda esta hermosa conversación la tienen mientras van caminando tomados de la mano. Rudeus asegura que aunque no se ha curado del todo, por lo menos poco a poco ha mejorado gracias a ella. Terminada su caminata, ambos se despiden. Silphi se queda pensando en que desearía el que hubiera una cura para la enfermedad de su querido Rudy. En eso se va a ver Ariel y Luke. Acá se ve en una escena algo particular. Primero Ariel piensa que el plan fue un fracaso, pero rápidamente Silphi le cuenta todo lo que pasó. Y cuando digo todo, es todo. Hasta el problemilla del amigo de Rudeus, del que vino a su universidad en busca de la cura. Creo que a Silphi se le fue un poquito la lengua. Ariel se burla de la situación, con varias bromas, pero ahí interrumpe Luke. Quien se pone la 10, frena a su princesa, defiende a Rudeus, empatiza con él, deja claro que ahora entiende el porqué de esa cara apática llena de tanta calma, que se trataba de esa situación. Que lo comprende, e incluso también defiende el que no hizo nada con Silphi, no por capricho, sino por una razón más que válida. Alto capo en Luke. Todo esto deja Ariel con una cara bastante sorprendida y que no le queda otra que disculparse por todo lo que ha dicho. Él le pregunta a Silphi que si quiere curar el problema de Rudeus, ella le da la confirmación positiva y le dice que es lo que más quiere. Luke le deja claro que si está dispuesta en hacerlo, aunque incluso eso la haga sufrir, ella sin titubear lo acepta. De esa forma, Luke se retira con un claro plan que de momento aún no se nos revela. Acá vienen una serie de escenas muy cómicas. Ariel intenta ayudar con planes de carácter un poco erótico, como si habláramos de una maestra enseñando a un alumno. En eso llega Luke, quien dice que ese plan de mostrar carne no va a dar frutos. Que su linaje, refiriéndose a su apellido, les atraen los melones grandes y que él nunca se ha sentido atraído por Silphi. Dejando a la pobre con una cara destruida, muy XD pero bastante gracioso. El caso es que Luke trae lo que parece ser lo que por fin va a dar solución a todos los problemas de la parejita del año. Un afrodisiaco. Sí, una poción cara que el Rudeus se ponga en modo toro loco. Dicha poción era algo que él estaba guardando para vender y aumentar su capital. Ya que es algo muy pero que muy costoso. Pero que entendiendo la situación, prefiere dársela a Silphi. Ella le agradece, dándose cuenta de que le está dando un bien muy preciado y valioso. Aunque nuevamente Luke le enfatiza que con eso Rudeus no se va a poder controlar. Que tiene que tener cuidado, ya que capaz no podrá seguir el ritmo. Y que en ese caso tendría que ella también tomarla. Aunque eso dañaría un poco su experiencia de una primera vez soñada. Ariel también le da un regalo. Ambos le desean suerte. De esa forma, Silphi emprende su viaje hacia el éxito. Parada enfrente de la puerta del que ama. Y con ella dándose palabras de aliento, invocando a sus padres, toca la puerta. Rudeus le abre. Ella le comenta que va a pasar la noche con él. Dejándolo ultra nervioso. Ambos se sientan y se ponen a tomar y conversar por un rato largo. Básicamente sobre su pasado. Del cómo se conocieron. Con Silphi relatando cada pequeño detalle de ese pasado que a ella le significa tanto. De aquella niña que la intimidaban unos tontos y que Rudeus supo defender. En parte de esa charla, Silphi saca la medicina. Le dice a Rudeus que por favor se la tome. Que eso no debería ayudar con su problema. Él le hace caso y se la toma. Silphi le dice que debería ser defecto inmediato. Y que no se contenga con lo que sienta. Nuestra querida elfa también aprovecha para tomar ese elixir mágico. Pero lo hace con ese toque de nerviosismo evidente. Y así, en cuestión de segundos, todo se empieza a transformar para ello. Su visión se desenfoca. Su aliento se acelera. El ritmo cardíaco va a un ritmo cada vez más rápido. Creo que el punto se entiende. Ambos llegan a un estado de plenitud máxima de emoción. Rudeus la abraza. Ella sabe que él no puede contenerse más. De forma tierna le dice que tome todo lo que quiera. Aunque acá, una vez más, estando en la cama, pasamos esta escena de forma rápida. Dándonos a entender todo lo que pasó, pero sin ser explícito. Lo cual no me molesta para nada. Lo interesante es todo lo que hemos visto para llegar acá. Incluso viendo un poco de la prueba del delito, se da a entender lo que sucedió. En esa mañana, Rudeus un poco pensativo. No puede parar de pensar en lo que pasó. Incluso se da cuenta de qué se trataba esa medicina mágica. En eso llega Silphi. Él al verla le da un abrazo, rompiendo en llanto por por fin haber superado tantos problemas. Por cumplir un objetivo y por estar cerca de una persona a la que tanto quiere. Y mostrándole que claramente está curado, le agradece a Silphi por todo. Cambiando de escena, lo vemos presentarse y hablar con Ariel. Esto básicamente, en un principio, es para agradecerle. Ya que por Silphi se enteró de que ellos ayudaron muchísimo en cuanto a curar su problema. Fueron los que le aconsejaron en todo eso. Como muestra de su máximo agradecimiento, él les ofrece ayuda en lo que sea que necesiten. Ariel aprovecha esto para dejar un poco sembrado el que Rudeus en un futuro le pueda ayudar en la disputa de Asura. Y aunque Rudeus dice que no suele meterse en esos problemas, por su amada, él haría lo que fuera. Dejando a Silphi ultra sonrojada. Aunque en ese mismo diálogo se deja claro que las prioridades de Rudeus están en recuperar a su familia perdida en el traslado. Ariel le dice que no hay problema, que ella puede esperar. Aunque luego de eso, le hace una pregunta importante a ambos. ¿El qué es lo que sigue para ellos? Rudeus responde el que tiene pensado casarse con Silphi. Ella acepta. Ariel le dice a su querida guardaespaldas que ya no necesita ser más un hombre. Que si va a ser la esposa de Rudeus, debe empezar a ser ella. Y con Silphi al lado de Rudeus, agradeciéndole a Ariel y Luke por todo lo que hicieron, es como acaba este capítulo. Y lastimosamente, la primera mitad de la segunda temporada. Antes de despedirme, de corazón, mil gracias a todos los que han seguido la serie conmigo semana a semana. Me lo he pasado genial, me fascina este anime. Gracias a los que siempre bancan, Carlitos, Ricardo, Emanuel y también a Robinson que me pidió un saludo en el último video. A los nuevos que lleguen y vayan llegando, mil gracias. Esto ha sido el resumen del Besto Isekai. Sin más que decir, hasta la próxima. Un saludo.